La policía capturó a un falsificador que aprovechaba ser el administrador de una tienda de abarrotes en la avenida Ferrocarril 1291 en Chilca para engañar a su clientela. En el colmo de la desfachatez, durante la intervención se puede oír como este sujeto trata de sobornar a uno de los policías que cumplía con su trabajo. Este mal tendero cayó gracias a la denuncia de Porfirio Rivera Atencio de 66 años, quien se percató que el billete de 50 soles que había recibido devuelto era falso. Él reclamó, pero ante la negativa de Edwin Rojas Quinto de 41 años, no tuvo más opción que llamar a la policía. Los efectivos en primer término llegaron para mediar en el problema, pero el nerviosismo del sujeto lo delató. Al borde de un balde que contenía arroz y en un cajón se encontró un total de 1030 nuevos soles, por lo que el sujeto fue trasladado hasta la comisaría de Huancayo. En el lugar, el comandante presentó los billetes incautados. En una tienda de abarrotes, cuyo propietario fue intervenido, el señor Edwin Carlos Rojas Quinto, quien hacele el registro personal, se le encuentra en su poder al interior de su billetera, un billete de 100 soles presuntamente falsificado, así como un billete de 10 soles igualmente falsificado. Posteriormente, el personal policial asignado a tránsito se percata de que esta persona se pone un poco nerviosa. No solo fue la estafa y el intento de soborno, este sujeto además daba boletas con otra razón social diferente a la de la tienda de abarrotes. Lo particular también de esta intervención es que el señor tiene una tienda de abarrotes, pero él expide una factura de una pollería, San Miguel. Entonces todo esto va a ser corroborado con las investigaciones respectivas. Asimismo, aquí la persona agraviada del señor Rivera le dieron un billete falso de 50 soles. Este ha sido el inicio para poder capturar a esta persona que estaría cometiendo el delito monetario en la modalidad de tráfico de monedas y billetes. El artículo número 254 del Código Penal contempla una pena no menor a 5 años y no mayor a 10 por este tipo de delitos monetarios.